Gran trabajo, Jan. El doctor Francón está con nosotros, le agradecemos la paciencia de esperarnos. ¿Cómo interpreta las declaraciones de Guarino y qué piensa de... bueno, ya termina el juicio, de un posible veredicto, esta concurrencia o la coautoría funcional de la que se habla, todos, una parte, su mirada? Mirá, Hugo, lo que te voy a contar es algo que tiene que ver... Vos sos uno de los periodistas más analíticos de este caso, lo venís siguiendo desde siempre, y te voy a dar un análisis previo a la síntesis de cómo va a terminar esto o cómo entiendo que va a terminar. Hay dos juicios, el juicio mediático y el juicio de tribunales. Dentro de la sala de audiencia ocurre algo que ya tanto la defensa, los jueces, todos saben lo que va a ocurrir y es como una puesta en escena de lo que viene escrito durante tres años. Con anterioridad a esto, existe un juicio mediático. En el juicio mediático es como si la querella estuviera peleando con Martín Jaite. O sea, esto es, Mike Tyson pelea contra Martín Jaite. Uno es un boxeador profesional, campeón de peso pesado, y el otro es un tenista. En el juicio mediático, esa es la diferencia. No hay ninguna chance de que mediáticamente la defensa de estos chicos tenga una sombra de ativo de... Te tengo que interrumpir porque Carola Suárez tiene información. Vuelvo con vos en instantes. No hay problema, estoy acá. Sí, dale. Carola Suárez en Dolores, por favor. Lo que tenemos para contar y es que quiere declarar en estos instantes Máximo Thompson. Atención con este dato de último momento que nos llega desde el interior de la sala de audiencias. Quiero dar la realidad de todo lo que pasó esa noche. A ver, era hoy o mañana, no había muchas más opciones, no había muchas más opciones para que los imputados, alguno de los imputados quiera declarar. Y esto llevamos mucho... Bueno, arranca obviamente algunos detalles que todavía por ahí no son de tanta trascendencia. ¿Puede pasar hoy, Carola, esto? Dice, llevamos mucho alcohol de Zárate. Perdóname, ¿puede pasar hoy la declaración de Thompson? Para no gastar... Es que va a empezar a declarar seguramente en unos instantes... Bueno, la primera textual, ¿eh? Arranco a leer lo que está declarando en estos momentos Máximo Thompson. Ah, bueno. Llevamos mucho alcohol de Zárate para no gastar. Teníamos muchas ganas de divertirnos. Fuimos a comer a un lugar que tenía promociones mientras organizábamos a dónde íbamos a la noche. Esto va a ser muy extenso. Atención con esto. Algo en el transcurso de la jornada del día de hoy nos llamó la atención y que tiene que ver con esto. Hugo Tomei, el abogado defensor, se acercó. En muchas oportunidades, hablar al oído con Máximo Thompson. Era algo que a los periodistas que estábamos trabajando dentro de la sala de audiencias nos había llamado mucho la atención. Recordemos que esto se dio hace unos instantes. Primero iba a hablar la mamá de Máximo Thompson y ahora es él quien pidió entonces declarar cosa que no estaba prevista o por lo menos no había sido de manera pública. Quizás sí haya sido una estrategia pensada de manera conjunta con su abogado. Déjame reiterar la información porque vos la estás contando y nosotros queremos ponerla desde aquí también en el lugar que corresponde. Es un último momento. Está declarando Máximo Thompson, a quien se lo señala, como el líder de este grupo, de los ocho acusados. Declara ahora. Carola Suárez está en la sala de audiencia. Carola Suárez está ahí con nosotros en Dolores. Carla Ricciotti está en la sala de audiencia. Nos permite tener información el instante. Contanos, Carola. Bueno, sigue describiendo. Lo que está haciendo es arranca a describir, digamos, los detalles previos al ingreso al EBRIC. Fuimos a comer a un lugar, bueno, esto ya lo leí, dice, a uno de los chicos le gustaba el artista que tocaba en EBRIC. EBRIC, recordemos que es el boliche al que ellos fueron aquella noche, aquel 18 de enero. Fuimos con 12 heladeritas llenas y un parlante. Nos empezamos a divertir. Ya estábamos mamados. Palabras textuales de Máximo Thompson. No me acuerdo con quién fui y me quedé haciendo la fila. Mientras nos sigue llegando información, les voy agregando datos. Por ejemplo, Guarino hoy a la mañana lo que dijo es que ellos habían intentado ir al EBRIC el día anterior. Había tanta, pero tanta gente dentro del lugar que decidieron ir al otro día, que fue el día 18, cuando finalmente terminan yendo al lugar. Ni siquiera conseguían entradas de... Bueno, la capacidad estaba absolutamente agotada. Sigo leyendo. Pude comprar entradas mientras los otros cocinaban. Recordemos que vivían, habían alquilado la casa como para, bueno, 10 personas, que fueron los que la idea, ¿no? Tenían de habitarla esos días allí en Villa Gesell. Y seguíamos tomando y nos preparábamos para ir a la previa. Había mucha gente de Zárate y seguimos tomando. Bueno, en general la mayor parte de ellos era de allí, de esa ciudad. De hecho, por eso se conocían y por eso muchos de ellos tienen diferentes vínculos hasta familiares. Entonces, mientras que nos sigue llegando también información de nuestra compañera Carla, bueno, sumamos también Tomás Colasso, en este caso, otro de los testigos que declaró hoy. Recordemos que él no estaba en esta casa que habían alquilado, sino que se sumaba. Él había ido con su mamá, declaró hoy a la mañana la pareja de su mamá, pero sí se sumaba para los eventos, algunos encuentros. En realidad pudo estar dos días solamente en Villa Gesell. Sigo sumando otra declaración de Máximo Thompson. Como a las 3.30 o 4 de la mañana fuimos al boliche. Fui el primero que entró y fui con uno de los chicos a canjear la entrada de consumición. Nos quedamos en la barra y aquí viene lo que yo les mencionaba recién. Había muchísima gente. Por eso hoy, por ejemplo, en el caso de Guarino, le preguntaban por qué él habló de que él sí, por ejemplo, vio la primera discusión. Y hasta ciertos empujones entre Máximo Thompson y Fernando, puntualmente dentro del boliche. Pero cuando le preguntaban había cosas que él decía, yo no pude ver de la cantidad de gente que había esa noche dentro del boliche bailable. Nos quedamos en la barra, había muchísima gente. Estaba tomando y conociendo a una chica y estábamos organizando para ser previa al otro día. Había tanta gente que se te volcaba el vaso. El famoso vaso. Recordemos que acá arranca el incidente que después termina en el desastre que cometieron estos acusados, terminando con la vida de Fernando Baezos. Había tanta gente que se te volcaba el vaso. Y nos cubrimos para que no nos lo vuelquen. Digo, dejen de empujar y siento que alguien me choca y me tira y me tira. Y era un amigo. Porque, bueno, recordemos que él entra con otra de las, con otro de las personas, si no recuerdo mal, es Blasinali mismo. De atrás lo agarran y lo levantan del cogote. Hay que ver si ya nos está refiriendo al momento, recuerden, cuando el personal de seguridad del boliche ve automáticamente el incidente y decide empezar a sacar a todos. La famosa imagen donde se lo ve más brutalmente al que de manera más brutal lo sacan. Pero porque también él se resistía para salir es precisamente a Máximo Thompson. La famosa imagen de la Cámara de Seguridad cuando lo están sacando en la cocina de Lebrick. Y le dice, al de seguridad, sos el amigo, sacalo a él también. Ahí me asusté y me quise agarrar porque me estaba asfixiando. A esto hace referencia Thompson, a esta maniobra que yo les estoy diciendo, que bueno, ya la conocemos todos porque es el momento donde uno de los hombres de personal de seguridad lo saca del cuello. Y escucho que uno dice, llévalo a la cocina que lo cagamos a palos. Palabras textuales de él, ¿eh? Lo sacan por la cocina. Todo esto, recordemos, mientras que me va llegando información, seguimos poniendo en contexto. Son minutos previos a que después se genera el momento de la golpiza hacia Fernando. Fernando en un momento llega a cruzar, él también había salido del lugar. Vuelvo a leer lo que dice Máximo Thompson. Dice, un amigo le dice que se quede quieto porque se estaba poniendo bordeaux porque no podía respirar. Volvemos a mencionar la misma situación. Máximo Thompson quería volver a entrar. Bueno, evidentemente, por lo que ya conocemos que sucedió después, no lo dejaron. El de seguridad le dice que se calme y que al otro día iba a ir de vuelta. Cruzo y voy por el lado de la izquierda. Esto de la izquierda y la derecha lo mencionaron muchas veces en el día de hoy, tanto Guarino como Colasso. Porque recordemos que para la etapa de instrucción se utilizaron muchos videos de zonas aledañas. Entonces era muy importante que ellos remarquen, salí y giré hacia la derecha. Salí, crucé la avenida 3. Entonces salí y giré hacia la izquierda y después hacia la derecha. Entonces era importante y por eso también entiendo que Máximo Thompson decide destacarlo aquí también. Uno de los chicos estaba sentado y él se acerca para decirles que vayan a comer. Hay que ver acá a quién se refiere. Recordemos también que después de toda esta situación, ve que un amigo se estaba por meter en una pelea de desconocidos. Recordemos, bueno, esto que yo les decía, ¿no es cierto? Muchas imágenes que se van describiendo en el momento. Por eso es muy importante también que ellos sean muy minuciosos en el caso de los testigos, ¿no? Esto obviamente trasciende, la declaración del mismo trasciende todo lo que... A ver, tengamos en cuenta que es uno de los imputados y es uno de los más complicados. Que no es un dato menor y por eso yo también remarcaba. Está llorando. Acá me dice nuestra compañera Carla que se vuelve a quebrar. Dice, veo que un amigo se estaba por meter a una pelea de desconocidos. Él se mete y reacciona tirando patadas. Y acá se quiebra a Máximo Thompson. Solo me metí a pelear en una ronda con mucha gente porque le estaban pegando a un amigo. Está quebrado todavía. No soy el líder, atención con esto porque se lo describió como el líder de este grupo de amigos. No soy el líder ni nada de esas cosas que dicen hace tres años. Me di vuelta para ver que estuvieran bien todos mis amigos. Recordemos que también él es el que se ve en el video, ¿no es cierto? La típica imagen que, bueno, lamentablemente tuvimos que ver una y otra vez después de haberle pegado a Fernando con la camisa abierta. La imagen de él con la camisa oscura, si no me equivoco, una camisa negra. Una vez que dice, me di vuelta para ver que estuvieran bien todos mis amigos. Me fui a la casa a cambiarme, a ponerme algo cómodo para esperar a mis amigos. En ningún momento habla de, o se hace cargo, de que él pega. Él dice, solo me metí a pelear, en esa pelea obviamente pegó, solo me metí a pelear en una ronda con mucha gente porque le estaban pegando a un amigo. Vuelve a mencionar todo lo que hizo los minutos posteriores. Llegan los chicos, me fui a la casa a cambiarme, eso ya lo dije. Llegan los chicos y uno de ellos dice, creo que algo terminó mal o algo así. Hay que ver quién es que se lo dice porque no lo menciona. Y él dice, no, no puede ser de nuestra pelea eso. Como desestimando que Fernando, haya sido Fernando, la persona que termina siendo asesinada, como consecuencia de la pelea y la golpiza. Y dice, y siempre quiero ir a comer después del boliche. O sea que fuimos a comer y me volví a dormir. Después no usé más el celular. Reiteramos esa información, minuto a minuto, que nos trae Carola Suárez con su compañera Carla Ricciotti. Ambas en Dolores, escuchando la declaración de Máximo Thompson, visiblemente quebrado, llorando por momentos. Rompió el silencio, está declarando. Ahora, repasemos entonces, Carola. Sigue, ¿eh? Me despiertan porque vino la policía. Ahora, repasamos lo último para seguir el orden cronológico. Siempre quiero ir a comer después del boliche y fuimos a comer. Esas son las imágenes que también todos conocemos y que nadie nunca entendió porque después de haberle propinado semejante golpiza a Fernando, que terminó con la vida de él, se van a comer a un local de comidas rápidas. Después dice, no usé más el celular. Me despiertan porque vino la policía. Los atendimos. Les preguntan, ¿ustedes salieron anoche? Sí. ¿A dónde? A Lebrick. ¿Ustedes se pelearon? Sí, responde Máximo Thompson. Bueno, obviamente va a haber algunas pausas mientras que nuestra compañera sigue escribiendo el enorme trabajo. Imagínense que esto está siendo textual segundo a segundo con la declaración inesperada, inesperada de Máximo Thompson. El más, digamos, al que se lo mencionó, como él mismo lo dice, el líder de esta banda, por llamarlo de alguna manera, y de los que propinaron esta golpiza. Mientras agregamos información... Tengo algo más, pero vos me vas diciendo. Sí, 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 pero solo para compartir, porque vos tenés la prioridad. Francón es abogado penalista, estábamos entrevistándolo. ¿Qué cambia con esta declaración, si es que cambia algo a horas del cierre de las audiencias en este juicio? Y cambia todo, Hugo. ¿Así? Absolutamente. Es el primer acto que escucho defensivo. A ver, más allá de lo aberrante del hecho, de lo jurídico, festejo que se quieran defender jurídicamente, porque si no, estaban ante un pelotón de fusilamiento. Al menos es una estrategia defensiva en la cual se intenta apartar, más allá de las grabaciones, un montón de hechos. Si esto hubiera ocurrido antes, este juicio no se hubiera hecho en tres años, esto se hubiera hecho en cinco, seis, siete. Si la carrera mediática por este juicio la hubieran planteado de esta manera, con un acto defensivo, esto no hubiera ocurrido como está ocurriendo ahora. El silencio era la peor de las estrategias, y lo vengo diciendo. Por esto esto cambia absolutamente. Vos lo anunciaste acá el otro día. Dijiste que iba a pasar. Te damos el crédito porque yo lo recuerdo, Gastón. Exactamente, que lo dije. En algún momento iban a tener que defenderse. El problema es de qué orilla del río te defendés. Si más cerca de la orilla o en la mitad del río. Ahora no está hablando de cómo le propinó la golpiza Thompson y el resto. Está diciendo... Se está alejando. Se está alejando, está rodeando el momento, está diciendo lo que pasó en la previa, el cruce que tuvo con Fernando, y después se va... Y te adelanto que ahora van a venir los demás diciendo siempre nos peleábamos, nunca pasó nada, nunca creímos que lo habíamos lastimado, y vamos a ir a un homicidio culposo. Ahora hay que ver las uñas del guitarrero de Fernando Burlando en la repregunta de este chico. Obviamente está en la habilidad ahora de la querella. Ahora sí, dejas de pescar en el acuario para ponerte en una pelea, y jurídicamente se llama igualdad de armas. Igualdad de armas es, los dos tenemos los mismos tiempos, los mismos testigos y los mismos elementos para poder pelear. Pelear anteriormente a esto, había silencio, y pelear contra el silencio es muy fácil. ¿Puede cambiar la visión del tribunal esto, Gastón? Sí, creo que sí. Creo que sí, y la estrategia... Pero aparte esto debería... Si yo hubiera sido el defensor de estos chicos, hubiera pasado hace seis meses. No hagamos algo contrafáctico, decimos lo que está pasando ahora. Claro, no, no, puede... Obviamente que puede cambiar. Puede cambiar porque aparte están escuchando ahora, quizás un chico arrepentido, hay que ver... A ver, esto es una sorpresa para ustedes, no es una sorpresa para mí. Primero lo dije antes, y menos para Tomei. Tomei lo tiene absolutamente guionado lo que va a decir este chico, cómo lo va a decir, y está preparada las 1.600 preguntas que le van a hacer, tiene 1.600 respuestas. Claro, claro, claro. Gastón, muchas gracias, tal vez volvamos a llamarte porque es muy importante lo que está pasando. Carola Suárez, el minuto a minuto, declara Máximo Thompson. En un momento para muchos que podía estar anunciado, para otros inesperados. Se rompió el silencio luego de tres años y a dos días de, justamente, de aquel 18 de enero del 2020, cuando mataron a Fernando Baezosa, se rompe el silencio. Está declarando Máximo Thompson, está llorando, pidió disculpas. Los detalles los tiene Carola Suárez, Jean Libares y todo este equipo con la información. Allí, por supuesto, Carla Ricciotti adentro de la sala de audiencias. Seguimos en instantes. Dale, quédate aquí en la Nación Más.